Según la Organización Mundial de la Salud, la pandemia está cambiando y los mayores vectores de contagio son los menores de 40 años. Veamos. OMS advierte que la pandemia del coronavirus está cambiando y ahora está siendo impulsada por menores de 40 años. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el coronavirus ha entrado en una nueva fase en la región Asia-Pacífico. Asimismo, resaltó que las personas de 20, 30 y 40 años están ahora impulsando con más frecuencia la propagación, muchos de ellos sin saber que están contagiados. Las declaraciones se dan en un momento en que las infecciones de COVID-19 alrededor del mundo ya han superado los 21.900 millones, con más de 770.000 muertes. Según la OMS, la proporción de contagios en jóvenes se ha incrementado en todo el mundo y quizás esto podría explicar por qué en varios países, que ya han superado las curvas más altas de la infección, se han visto un resurgimiento en el número de casos positivos. Y en Australia, el gobierno quiere hacer obligatoria la vacuna y además de obligatoria, gratuita. Veamos. El gobierno de Australia quiere hacer obligatoria y gratuita la vacuna contra la COVID-19. El gobierno australiano firmó un convenio de intención con la farmacéutica británica AstraZeneca para que Australia obtenga inmediatamente la fórmula de la vacuna, si es que funciona y supera todos los controles, así como el derecho a fabricarla. El gobierno australiano estima que si se quiere erradicar el virus, el 95% de la población debería estar inmunizada. La vacuna contra ciertas enfermedades como la polio o el tétano es obligatoria antes de empezar la escuela en Australia. Sin embargo, hay un gran debate en torno a estos tratamientos, ya que algunos piensan que atentan contra su libertad personal y muchos grupos antivacunas alimentan las teorías del complot y sobre los supuestos riesgos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias!